Hola soy Jeffy11, estamos nuevamente en un capítulo de Dead Space y la vez pasada quedamos en esta escena y vamos a ver si nos libramos del enfrentamiento contra seres humanos Uy, se le veía buen trasero, no solo tenía buenas chetas sino que buen trasero No debería decir eso en Youtube, bueno vamos Vamos a usar el arma pequeña porque vamos contra seres humanos Ya no puedo recargar Si, si, ya sé que puedo rodar, o sea Estaba tratando de recargar y ya no puedo Que poquitas balas de verdad Despedazos humanos, no solo necromorfos O sea, hay un enfrentamiento contra zombies asesinos y aún así tengo que enfrentarme a los seres humanos Bueno, siempre los seres humanos son así de estúpidos e irracionales Ya tengo los dos drones, los dos robots en el suelo Y bueno, vamos para adentro Bueno, esto será una combinación de enfrentamiento contra seres humanos y necromorfos, digo yo Vamos a ver qué pasa Hay una nave que aterrizó pero no sé en dónde Seguramente es ahí abajo Estas partes no estresan, solo son un poco tensas Que mierda de granadas Mira, hay necromorfos Excelente Por mí que se peleen Sí, pero me da miel, hijo de puta Lo está matando un zombie y me golpea Totalmente irreal el asunto Ok, contra los necromorfos es bueno desmembrarlos Pero contra los seres humanos Nada como un buen disparo a la cabeza Una puerta ahí como cerrada que me gustaría que se abriera Pero no ¿Quieren Isaac? Me está echando las culpas a mí, el hijo de perra Nos causas muchos problemas No O sea, que lo mate el necromorfos morfo, por idiota Vamos a abrir Y después ¡Mierda! Está muy lento ese bicho Como buggeado ¡Gracias! ya no hay música ya no hay bichos en el enfrentamiento entre necromorfos y humanos pues todo se hace muy fácil la verdad aquel parece vivo vamos a agarrarle una cuchilla a ver si es cierto que está vivo donde hay una cuchilla por aquí no hay cuchillas no no está vivo es por allá pero vean que al fondo podemos conseguir algo oigan 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 no no lo tiré no no lo tiré mal me cague en todo era aquí donde se tiraba pero aquí fijó van a aparecer bichos bueno igual ya lo tiré algo conseguirá que poquitas balas o sea me siento tan mal de balas o sea me siento tan mal de balas ay desperdicio un escopetazo voy a llevarme la arma pequeña para no gastar tanta bala que poquita bala de verdad artefacto descubierto artefacto descubierto ese es un constante las balas no me sorprendió para nada un bicho grande a esto nos pueden convertir mejor lo despedazo cuando llegue el momento renaceréis pero para ello Isaac Clarke debe morir el estudo de nuestra religión y de nuestra especie depende de ello detenendo a toda costa armazón pesado de jamón no ojalá le salgan necromorfos no no ya me harto por perros lanzar granada F para controlar se puede devolver la granada enemiga que bien utiliza los que ya tienen el inventario para poder agarrar el que está en el suelo me pareció bien puro material yo lo que necesito son balas necesito necesito un banco como para guardar cosas que coño es eso oiga les apareció algo nada siempre lo mismo con esto esas cabezas son odiosas y lo peor es cuando le arrancan la cabeza a Isaac y se adueñan del cuerpo de él una escena bastante horrible bueno no aproveché el banco de trabajo no se ha salvado llevo el inventario hasta la mierda bonita gráfica aquí que coño es eso y que es vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Yo sabía que estaba pasando esto! ¡Puto! ¡No! 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 Tengo una escena y todavía no tengo así como que muchas balas que digamos y aquí va a pasar un desmadre vean que hasta tengo para recargar estabilización bueno, esperemos que me vaya bien hay un banco ojalá funcione antes de entrar ahí Isaac, estamos en el almacén ¿Qué es este el ruido? Hay un taladro gigante que me corta el paso ¿Cuál puedo bajar las puertas de seguridad? Es prudente vamos a averiguar ¡No! ¡No! Es posible amarillo en el centro ¿Pero cuál es? ¡No lo veo! ¡Oh! No sé cuál es el fusible amarillo al que hay que dispararle Se va a tirar otra vez Bueno, bueno malitas Pero por qué se reanuda, no entiendo No entiendo Lo que le puedo agradecer a esta escena Es el montón de balas que me dieron La edité, me equipe un tipo de escopeta con el sistema de telemetría Bastante buena, pero bueno, no despedaza a los enemigos El único que me tiene un poco mal Que al no despedazarlos no se mueren Porque si son necromorfos, siempre hay que despedazarlos Pero bueno, utilicé un armazón pesado de jamón Que lo único que me permite es equipar un arma Entonces no puedo equipar dos O sea, no le puedo equipar un accesorio secundario Y bueno, ya después de lo que hemos pasado por ahora Creo que voy a llegar al siguiente salve Y vamos a quedar ahí Porque creo que ya con esa especie de jefe Que era un taladro Más que suficiente tenemos Esta arma está buena Porque no es como una escopeta normal Sino que dispara esos picos Que dejan ensartados a los bichos contra la pared Además tiene más balas que una escopeta normal Oigan ustedes Quiero llegar al siguiente salve A ver qué pasa Aquí puede salir una de esas cabezas Y adueñarse de estos cuerpos Pero bueno Si los cuerpos están despedazados Por más que la cabeza se adueñe de ellos Va a ser Es extraño Vieras que se me abrió la Se me abrió la cosa esta De CD, de DVD, de la computadora Y me pegó un susto Que joder Dijo yo, pero qué está pasando Oh, mira Isaac, ahí está Estamos arriba en el nivel de observación ¿Qué diablos es esta cosa? Nada bueno Eso es Es precioso, ¿verdad? Los científicos lo llamaban Nexus Creían que estos especímenes grandes Canalizaban la señal de control de la máquina Y le transmitían a las formas pequeñas ¿Cómo nos ayuda eso? Creo que dieron con la máquina Rastreando la señal A través de los conjuntos de nervios Del interior de la criatura Espera ¿Tenemos que entrar en esa cosa? Sí Es una oportunidad maravillosa ¿Una oportunidad maravillosa? El hijo de perra está congelado ¿Cómo entramos en él? Los científicos usaban intercambiadores de calor Intentaré encenderlo No No puedo Debe de haber un horno en el tejado Si lo encuentro Podré ponerlo en marcha Bileks Ten cuidado ahí arriba, ¿vale? Sí No te hagas daño Están medio locos Cuando consigamos el salve Pues terminamos el capítulo Sala del horno Es muy específico Sí, sí Poco de locos Nuevo traje disponible En el puesto de trajes Excelente Este es el puesto de trajes Y el traje Arqueólogo Lo cambiamos Tenemos el traje Arqueólogo Me gusta bastante Me veo muy bien Se ve muy bien la cara Y todo Ok, creo que no he conseguido el salve Pero ya este capítulo Lo quiero terminar aquí Bajemos el ascensor A ver si se nos hace un salve Bueno Va subiendo No, va bajando Se me parece mucho Entonces no es nada raro Que algo suceda Pero ya quiero que llegue el salve Oigan Ok, aquí puedo dejar el drone Borricha me devolví Vean lo que había aquí No, va bajando Estos no son tan complejos Porque solo les arrancamos un brazo y listo Que rápido volvió el robot Bueno, aparecían más bichos porque íbamos a meter la batería Pero no hay ningún problema, todo está bastante simple Todo está muy normal hasta ahora No es de asustarse Bueno, hoy me tomé unos cuantos tragos antes de grabar este video Y posiblemente por eso estoy tan relajado Posiblemente por eso no me estoy asustando Ah, recomendación para jugar juegos de terror Tómense unos tragos Relajados estarán y no se asustarán Buena rima Horno activado Creo que eso Ay no, ¿qué es eso? ¿Qué es esta mierda? Sí, pero se volvió loco Ya se puede abrir la puerta Pero No sé, es como que hubiera pasado algo malo No sé si pasó algo malo o no, pero Se descontroló un poco la cosa Esto sí me sorprendió un poco Vamos para abajo de una vez Sí, lógico, mi amor, estoy bien Oye, gracias por aguantar a Robert Últimamente no es él mismo Ah, Norton cree que soy una amenaza en varios frentes Pero me necesitáis para la misión Por eso estoy aquí Bueno, porque esperaba que... Eli, ¿ese es Isaac? Genial ¿Estáis teniendo una charla agradable? He llamado para avisar de que puso en marcha el otro Ya viene Isaac, nos vemos pronto Guardando progreso Lo hemos logrado Se ha guardado el progreso Eso es todo por ahora Y hasta la próxima ¡Gracias!